Para muchas personas, adquirir la COVID-19 y haberla superado significó también el desarrollo de secuelas derivadas de la infección. Estas van desde el nivel físico, cognitivo, neurológico y se traducen en afectaciones a la memoria, la conducta, el estado de ánimo, pero también en la capacidad de realizar actividades cotidianas. Tras estos resultados, muchos terapeutas se han unido a la lucha por desvanecer o prevenir secuelas por medio de alternativas que sumen a la recuperación de los pacientes. De esta búsqueda se deriva el yoga como una terapia post-COVID. Jesús Montes tuvo coronavirus hace cuatro meses, pero aún sufre numerosos estragos de la enfermedad, por lo que comenzó a practicar yoga terapéutico para disminuir las secuelas. Claro que sigo con mis terapias, sigo con mis consultas, pero también estas terapias, tanto respiratorias que me han ayudado para estar recuperando una estabilidad emocional, como los ejercicios de respiración que he sentido que me han ayudado, que he avanzado, como que poco a poco he ido equilibrando tanto lo físico como lo emocional. Agitación extrema, dolores en el pecho y espalda, falta de concentración, angustia y problemas emocionales, son algunas de las secuelas que aquejan a los recuperados de la COVID-19. Leticia Trejo es miembro de la organización Casa Yoga y especialista en yoga desde hace más de una década. Allí enseña técnicas de respiración y ejercicios para mejorar las secuelas. Si las personas refieren a la primera semana, ya sentirse, dice yo pensé que no iba a poder respirar bien otra vez, o yo pensé que no se me iba a quitar el dolor que traigo aquí en las costillas. Entonces sí estoy muy contenta de que las personas se están refiriendo que se sienten muy bien a la primera semana. Entonces bueno, ya dependerá de ellos continuar para restablecer un nuevo sistema más armónico. Usando las bases del yoga terapéutico que se usa para la recuperación de lesiones o problemas osteomusculares, se adaptaron las posturas y movimientos para fortalecer músculos del tórax y pulmones. El coronavirus ha afectado a más de 2,2 millones de personas en México. Llevándose la vida de más de 200 mil.